Hola que tal, ahora les voy a mostrar, bueno voy a hacer el tutorial de como instalar una ROM ya sea MIUI o una ROM modificada, puede ser MIUI si enojen mod, la de Thanatos o cualquier otra que sea para el LG Optimus 2X, aquí yo en este caso ya estoy en Cloudwork mod, lo que vamos a hacer es irnos a recovery, reiniciar un recovery, permitir la aplicación, vale. Ok, una vez que ya hemos reiniciado el recovery, nos vamos a instalar ZIP desde la tarjeta SD, escoger el ZIP en donde ustedes lo tengan, ya sea en la externa o en la interna, en este caso está en la interna, ahí está. Bien, si van a pasar de Cyanogen al MIUI es muy importante antes hacer Wipe Data o Factory Reset, porque son dos bases diferentes y les puede ocasionar problemas que no les inicie el celular. Entonces primero vamos a hacer un Wipe. Una vez hecho el Wipe, ahora sí vamos a instalar desde el SD, instalar desde el SD interna. Yo lo tengo en descargas, ahí se nota, dice MIUI 1.9.3, ahí está. Y vamos a esperarnos. Si la RAM de la que ustedes flashean tiene formato EXT4, es muy importante que primero instalen un ZIP, el cual es convertir el EXT4 a EXT3, porque si flashean de EXT4 a EXT3 sin haber convertido, van a matar el celular. Lo bueno de este LG es que todo se hace desde el Clockwork Mod, no es necesario como el Samsung. Yo anteriormente tenía el Samsung Galaxy A y ese cada rato para flashear era desde la computadora. Y en este no, todo se hace desde el celular. Ok, ya se descargó, ya se instaló. Vamos a regresarnos. Y a darle a través un Wipe. Para que sea una instalación limpia. Y muy importante, darle Wipe al Battery Stats, para que no tengan problemas con que se les acabe la batería rápido. Ahí está. La ROM que yo instalé es la original de MiWi.com, o sea que todo viene en chino o japonés. No sé qué idioma sea. Ok, MiWi es... MiWi es... También pueden... Esta la descargan directamente desde MiWi.com. Pueden descargar la que está en inglés desde MiWi.com y en la parte inferior derecha y seleccionan en inglés o también la que está en español. Esa desde MiWi es... .com. Vamos a quitar los datos porque todavía no tengo plan. Para los que instalan esta, vamos a ponerlo en español. Teclado, idioma, inglés. Correcto. . . . . Gracias por ver el video. Este es Miui, tiene autofocus, algo muy bueno, dejándolo presionado hacia el autofocus, se ve borroso, ya que se ve muy bien, si la tomo ya se ve mal, si la enfoco se ve bien, ya que se ve borroso, en fin, me gusta mucho esta aplicación de cámara, se ve perfecta. Vamos a instalar Google Videos, ya que el Google Gtalk que trae no te agarra la videollamada. Entonces, por ahí les voy a dejar el link para que ustedes lo descarguen y lo instalen igualmente desde el Club Word. Vamos a seleccionarlo. Y aquí dice Google Video. Vamos a instalar este. Este se instala rápido. Vamos a ver si hay algo más para instalar. A ver si se halla todo. Entonces ya. Rebo. Cuando tengan instalado Miui, pueden utilizar una aplicación, la cual es el Backhub, Miui Backhub. Ya lo tengo. Muy buena porque te reinstalan todas las aplicaciones y todo lo del sistema. Vamos a ver que hay un sistema. El explorador, la cámara, galería, música, contactos, las llamadas que he hecho, alarmas, notas, DND, que sigo sin saber que es, por eso siempre la despalomeo. Y todas las aplicaciones. Esperamos a que se termine y eso es todo.